Yo soy Mario de Inocencio, toco en Chico y somos de Santander. Pues nada, especial la verdad. Yo creo que es una preparación más general de saber cómo afrontar un concierto y relajarse sobre todo. Quiero disfrutar. Intento dejar de pensar cuando estoy en el SMB. Si tuviera que elegir sería el espectáculo entendido de una manera concreta. Depende. Se disfruta de las dos cosas de diferente forma. No me quedaría con ninguna de las dos. El instrumento preferido es esta guitarra que tengo aquí. Es una Gibson 3-3-5. El Chico en realidad es un proyecto que parte de una inquietud mía personal. Después de años de estar en varios grupos y con formaciones distintas de la mano como de multinacionales y historiográficas más grandes. Empecé a llamar amigos para que tocasen conmigo, superponiendo el tema de la relación personal por encima de que fueran grandes virtuosos. O el tema también estético, que les gustase el mismo estilo que me gusta a mí, que entendieran el lenguaje que yo quería desarrollar con el grupo igual que yo, que tuvieran eso en común. Si es verdad que ha habido momentos, tampoco he llegado a ningún sitio yo con el pop rock. Quiero decir, estaba ahí metiendo la cabeza en ciertos sitios, ¿no? Y ahí pues ves cosas y aprendes mucho, ¿no? Pero el nuevo proyecto lo afronto con la seguridad de alguien que ya ha hecho un camino, ¿no? Mejor o peor, pero un camino. Y con eso, con la ilusión de hacer algo que me gusta mucho. Para mí es básico la libertad creativa, impuesta por mí mismo. No es que nadie me haya forzado a componer de una manera en el pasado, sino que yo mismo me he visto en situaciones en las que he decidido componer de una manera concreta. Cuando ha pasado un tiempo vi que no era lo que yo quería hacer, entonces lo que más disfruto ahora es de la sinceridad, de la realidad con la que componemos, con la que tocamos. Ahora mismo todo está en su sitio, ¿no? Con Chico. Creo que eso es lo que más me gusta, el feeling que hay dentro de la banda. Nunca me ha gustado dar mil conciertos en Santander seguidos porque al final la gente se quema. Entonces para mí también Chico, lo quiero mimar un poco también, que cuando la gente venga a ver a Chico tenga ganas de ver a Chico y no sea como que hayan tocado la semana pasada, pues paso de verlos esta semana. Si quisiera no tocar en Santander mucho, pero tocar mucho fuera sería también, y lo es, muy difícil, porque en realidad salir a tocar es casi un suicidio. Tienes que contactar con mandas preferiblemente del sitio donde vayas para no palmar pasta. Yo la escena musical en Santander la veo increíblemente buena. O sea, si hablamos de grupos, de la calidad de los grupos, de la cantidad de grupos, de la variedad de grupos. Hay de todo en Santander y muy bueno, muy bien hecho. Y lo ha habido siempre, además. Lo que ha faltado un poco, y sigue faltando de alguna manera, es el apoyo de las instituciones. Y lo digo desde un sitio como el escenario Santander, que es un sitio que se ha creado para esto, ¿no? Pero estoy hablando más de los permisos para dar conciertos, salas de conciertos, este tipo de cosas, se tiene un poquito olvidado. A mí me gusta mucho, además, ayer he estado en un concierto de ellos, que son los ídolos de Extra Radio. Me gusta muchísimo. Es una banda que me parece, siempre que les veo, digo, es que esta gente podría estar tocando en un escenario grande en el Primavera Sound y petando aquí a todo el mundo, vamos. O sea, seguro. La verdad es que estoy, y me arrepiento mucho de ello, estoy bastante desconectado de Bilbao, pero no por ninguna razón, sino porque realmente, como que siempre que he ido, como que no me he quedado ahí. Ha sido de pasada, o corriendo y tal, y mira que estamos aquí al lado, ¿eh? Pues miran, chicos, estamos ahora componiendo temas nuevos, poquito a poco, sin prisa ni presión. Pero sí tenemos la idea de grabar, yo creo que para principios del 2015 sacar algo nuevo, ya sea un EP o un LP, depende de la cantidad de canciones que tengamos, haríamos una cosa u ocho. Hola, soy Mario de Chico y quiero mandar un saludo a Estereozona. Gracias, hemos sido chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.